Y casi para finalizar nuestro programa nos vamos hasta la población de Izalco para conocer Río Nuevo. Este es un restaurante y también ofrecen cabañas para que usted pueda disfrutar el contacto con la naturaleza en esta población del occidente de nuestro país. Hasta allá nos vamos. Así es Lourdes, hoy nos hemos trasladado hasta el occidente del país, al municipio de Izalco en el kilómetro 58 y medio en Atecosol, donde encontramos un lugar perfecto para alejarse de la cotidianidad de la ciudad. Me refiero al restaurante y hostal Río Nuevo. Lo interesante de este lugar es que se encuentra a la orilla de un río llamado Río Nuevo. ¿Pero qué es lo que lo vuelve único? Es que a diferencia de la mayoría de ríos de nuestro país que en la época de invierno se vuelven más caudalosos, este no. Es todo lo contrario. Este revienta en la época del verano. Escuchó bien, en verano. Y no solo eso, en época de invierno se seca. No muy común, ¿verdad? Don Marco Tulio Vega, dueño del lugar, nos cuenta más sobre este bello lugar. Río Nuevo tiene su nombre porque es un río que todos los años es nuevo, que es uno de los atractivos, como les decía, de aquí, del lugar y del municipio. Tenemos cabañas, todas tienen su aire acondicionado, una cama matrimonial, su baño privado también. De ahí tenemos criadero de pescado de tilapia, donde la gente puede venir y pescar también y le cocinamos su pescado aquí en el restaurante. Tenemos caballos, tenemos piscinas, tenemos pozas naturales y algo especial es el agua de Bichí del Río Nuevo, que es agua rejuvenecedora, es un agua completamente templada, es agua fría, ¿verdad? O sea que tonifica el cuerpo. Se imagina levantarse con el sonido del agua corriendo, la cual baja desde el emblemático volcán de Izalco. Esto lo puede disfrutar acá en Río Nuevo, ya que cuenta con cómodas cabañas, un lugar perfecto para pasar un momento romántico. Algo muy bueno del lugar es que te prestan cañas de pescar y Río Nuevo cuenta con cultivo de tilapias y carpias, es decir, que si es bueno para pescar y tiene suerte, logrará sacar un buen pescado y por supuesto que luego este puede ser preparado para ser disfrutado en la mesa. También algo interesante podemos ver en medio de su parqueo, ya que se encuentra una roca donde según antropólogos nuestros antepasados hacían ofrendas a Tlaloc para que este mandara la lluvia. Y claro, que si usted es amante de los caballos, también está la opción de poder montar uno. Agradecemos a don Marco Tulio por sus atenciones, como también a Julio Sturz por su apoyo incondicional a nuestro programa, que es Orgullosamente Salvadoreño. Un lugar muy peculiar acá en Izalco, donde existe un río que nace cada verano y es precisamente así como se llama este restaurante, Río Nuevo, en Izalco, el cual es un rincón mágico orgullosamente salvadoreño. Orgullosamente salvadoreño, orgullosamente salvadoreño.